Yo diría que este año lo mejor ha sido la recuperación económica, porque lo del bienestar fue desde que iniciamos. Ahí ya va caminando. También en el caso de la economía, y ayer lo reconocimos, ha ayudado mucho el incremento en las remesas, lo que envían nuestros paisanos. Estamos estimando 60 mil millones de dólares para este año. Es una cantidad récord, pero además la principal fuente de ingresos del país. Por eso el reconocimiento ayer a nuestros paisanos, migrantes. Y acerca del salario, pues está en pláticas. Lo ideal es que se acuerde por consenso, que lo acepte el sector empresarial, el sector obrero, y haya acuerdo con el gobierno. Y dije que ronde alrededor del 20, porque también ya se rompió la creencia, el mito, de que si aumentaban los salarios había más inflación. Unos momentos después... Tenemos que resolver, pues es la economía la que ha estado funcionando, nos ayuda mucho, que se fortalezca el mercado interno y con estabilidad, que no haya deuda, que no aumenten los impuestos, que no haya gasolinazos, que no aumente el precio del diésel, del gas, de la luz. Todo eso ayuda mucho.